Dentro de 48 horas con el Ministro de Educación de nuestra provincia vamos a estar lanzando un programa que para nosotros tiene mucho, pero mucho valor. Por su nombre, le vamos a poner el Abre, nombre Abre que significa mucho, que significa políticas públicas coordinadas, que significa una mirada interministerial a los problemas que hay en la provincia de Santa Fe, el Abre Escuela. En donde vamos a llevar adelante una reparación muy importante de todas las escuelas, de todas las condiciones de infraestructura. Vamos a multiplicar por 10 los fondos que teníamos para el arreglo de los establecimientos escolares y ya comenzó nuestro Ministro y su equipo de Educación a llevarlo adelante en este pequeño tiempo que estamos gestionando la provincia de Santa Fe. Ejecutaron más de 800 millones de pesos, pero en el año tenemos que lograr reparar las condiciones edilicias de todas las escuelas para que los jóvenes y para que la comunidad educativa, para que los directivos, para que los asistentes, para que los docentes, para que los maestros tengan buenas condiciones escolares. Vamos a lanzar un programa de construcción de 1.000 aulas en la provincia de Santa Fe, de 1.000 aulas. Porque es una importante demanda que tenemos en todos lados. donde vamos los docentes, los cooperadores, los padres, nos plantean y nos dicen que tienen esa necesidad de infraestructura y lo vamos a llevar adelante con los recursos que tiene la provincia de Santa Fe. Y vamos a construir en muchas escuelas, más de 1.000, gabinetes tecnológicos, aulas informáticas, para que con nuestro programa de desarrollo de conectividad que estamos llevando adelante en toda la provincia de Santa Fe, que está avanzando, que comenzamos con un 20% de ejecución y ya hemos avanzado muchísimo y esperamos tenerlo terminado para el mes de septiembre en toda nuestra provincia. Podamos conectarnos y de esa manera también ser mucho, pero mucho más iguales. La educación trasciende ampliamente de lo material, la educación se ancla en lo simbólico, hay educación cuando dejamos huella y transforma nuestras vidas, transforma las vidas de cada uno de nosotros y a su vez, a través de esa transformación, transforma a los pueblos, transforma a las sociedades. Y acá estamos ante eso, porque estamos imponiendo un nombre que dice mucho, que creo que es un legado y una constitución que construye identidad. Yo creo que esta población, esta escuela, tiene que estar orgulloso de llevar el nombre del ingeniero Miguel Lipschitz, porque es alguien que ha dejado una huella imborrable en nuestra provincia.